Soy el rubio, hay billete y hay poder, tengo y morro Achan de año me enseñé, tengo escuela de guitarra y ingeniero Como ser esa de viejo, no quiero Varios carros, patrullando en Cuyacán, a la gente El respeto se le da, viendo las órdenes que nos ven bien Somos clima de aquel hombre en el sombrero Un fuerte abrazo a mi panino que es normal Su dinastía sabe el que al petodamos Cortas y largamos en equipo el que aportamos La del gallerón y el puernito colado Estamos al fin de mi compadre el chaparro Ya llevamos con todos los grupos sigmas Compadre el chaparro carnal Estamos al fin de mi Gracias por ver el video